Carolina, 25 años, aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 6885 de Dorado Tarde para hoy sábado 26 de agosto. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial de Línea CA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Cundinamarca descarga la aplicación, paga todo, regístrate, recarga y juega. Chance, maxi, chance, super chance, paga millonario, chance millonario, paga encima y dale un chance a todos tus sueños. Y recuerda que ahora puedes jugar Dorado Noche todos los días. Atención al resultado de hoy, 0, 1, 7, 5. Vamos a verificar el resultado ganador, 0, 1, 7, 5, 0, 1, 75. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.